Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo un pequeño versus o comparativa entre el Xiaomi Mi 9T versus el recién lanzado Xiaomi Mi 9T Pro Esto con el propósito de ver las principales diferencias entre estos dos dispositivos Así que vamos a comenzar Música Bueno gente antes de empezar quiero aclararles que estos dos teléfonos son realmente idénticos En cuanto al tema del diseño, la pantalla y las cámaras Pero las principales diferencias las vamos a encontrar en el tema de los internos Sabiendo esto vamos a hablar sobre el diseño de estos dispositivos Y como pueden ver cuentan con un diseño bastante premium Y que no vemos comúnmente en otros smartphones Como pueden ver estos dispositivos están hechos de cristal y cuentan con bordes de aluminio Y también si nos vamos a la parte frontal vamos a encontrar que cuentan con una pantalla que abarca todo el frontal Ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar que ambos cuentan con una triple cámara colocada en posición vertical Y debajo de estos tres sensores encontramos su respectivo flash LED Ahora bien en cuanto a la cámara frontal de estos dispositivos como pueden ver cuentan con una cámara tipo pop-up Muy bien ahora vamos a entrar en el tema de lo técnico Y estos dispositivos cuentan con una pantalla de un tamaño de 6.39 pulgadas Pero en el caso del Xiaomi Mi 9T Pro Este cuenta con tecnología Super AMOLED Y en el caso del Mi 9T cuenta con tecnología AMOLED En cuanto al tema de la resolución estos dispositivos son exactamente lo mismo Ya que cuentan con una relación por pixeles de 1080 x 2340 pixeles Y esta pantalla cuenta con una relación de aspecto 19.5.9 Ya pasando el tema de los internos aquí es que vamos a poder encontrar diferencias muy pero muy notorias Vamos a comenzar hablando sobre el tema del chip En el Xiaomi Mi 9T Pro vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 855 Y ya en el Xiaomi Mi 9T vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 730 Un chip que es para smartphones gama media Como pueden ver en esta ocasión a los Mi 9T le dieron un giro ya a la gama alta Ahora bien en cuanto al tema del sistema operativo Ambos dispositivos vienen con Android 9.0 bajo la capa de Xiaomi que es MiUI 10 Pasando ya al tema del almacenamiento y también de la memoria RAM Ambos dispositivos vienen en las mismas configuraciones Que son de 64 GB de almacenamiento interno y 6 GB de memoria RAM Y también de 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de memoria RAM Ahora bien gente ya pasando al tema de las cámaras de estos dispositivos En ambos vamos a poder encontrar 3 sensores como les dije anteriormente El primero es un sensor wide o sea que abarca una gran parte del espacio que queramos capturar Que es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8 Luego encontramos un sensor telefoto de 8 megapíxeles Y por último encontramos un sensor de 13 megapíxeles ultra wide Ambas cámaras graban video en 2160 a 30 y 60 fotogramas por segundo Y también en 1080 a 30, 120 y 240 fotogramas por segundo En cuanto a la cámara frontal como ustedes saben es tipo pop up Y es de 20 megapíxeles y graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo Ahora bien gente ya pasando al tema de las baterías Aquí vamos a poder encontrar un punto muy diferenciador Diferenciador y ambos cuentan con 4000 miliamperios de batería Pero en el tema de la carga rápida aquí sí que se van a diferenciar las cosas Y es que en el Xiaomi Mi 9T Pro vamos a poder encontrar que cuenta con una carga rápida de 27 watts Y ya en el Xiaomi Mi 9T vamos a poder encontrar una carga rápida de 18 watts Como pueden ver la del Xiaomi Mi 9T Pro es mucho más rápida que la del Xiaomi Mi 9T Ahora bien gente ya por último vamos a hablar sobre el tema que más nos interesa Que son los precios de estos dispositivos Y comencemos por el precio del Xiaomi Mi 9T El cual ya está disponible en Amazon para comprar Y ronda a los 350 a 400 dólares Y en el caso del Xiaomi Mi 9T Pro Este viene con un precio stock de 400 dólares en adelante Esta alza del precio ya es por los nuevos componentes que integra este dispositivo Pero es un precio realmente económico para todas las características que nos ofrece este dispositivo Este dispositivo va a estar disponible este 26 de agosto ya a la venta En las Mi Stores de distintos países Si en tu país por ejemplo ya hay una Mi Store el 26 de agosto puedes ir a comprarlo Y también va a estar en la página oficial de Xiaomi y en Amazon Este 26 de agosto en su versión más básica Ya con la versión más alta en cuanto a especificaciones Esta va a estar disponible este 2 de septiembre Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos de tecnología Y también recuerda comentar aquí debajo que opinas tu sobre estos dos dispositivos Y cual te comprarías tu Así que nos vemos en una próxima